Son muchas las personas que entran a formar parte de nuestra vida sentimental en este transcurrir por la vida, unas para bien, otras no tanto y otras personas a quienes se les agradece por su tiempo pero que no queremos volver a ver Esta es la temática que nos presentan los hermanos Medina en su nueva producción, Lárgate de mi vida La verdad te agradezco, las ventas ya me he quitado No te odio, pero si te suplico que ya salgas de mi vida Tu presencia fastidia y me remueve las heridas Y aunque me supliques, no perdonaré tu vida Lárgate de mi vida No seas descarada, vete con tus mentiras Ya no me llames, no me busques ni me escribas Que de amor nadie se muere Y menos por quien no conviene Lárgate de mi vida Ya no me muero esperando tu compañía Lárgate de mi vida Nueva producción de los hermanos Medina Que usted la comienza a ver y programar En los canales musicales de Legón Telecomunicaciones Lárgate de mi vida Lárgate de mi vida No te odio, pero si te suplico que ya salgas de mi vida